Hola amigas y amigos como estan? Bienvenidas y bienvenido a este su canal, mis recetas favoritas y vlog. Mi nombre es Eli y el dia de hoy les voy a compartir una receta muy facil. Vamos a hacer unos mini fresaflanes y para eso vamos a ocupar una cajita de pastel preparada. A mi me encanta usar esta cajita ya que contiene una cantidad perfecta. Ustedes pueden utilizar la marca de su preferencia y el sabor que ustedes quieran. Mi cajita de pastel me esta pidiendo un huevo, un cuarto taza de agua y dos cucharadas de mantequilla sin sal. Y muy importante seguir la instrucción para que su pan quede perfecto. Para el flan vamos a ocupar lo mismo de siempre, ahi tengo una lata de leche evaporada, 5 huevos, una lata de leche condensada y un poquito de vainilla. Para el caramelo vamos a ocupar una taza de azucar o tambien pueden utilizar cajeta. Vamos a necesitar una charola y un molde para mantecada, tratando que quede perfecto. Y una vez que la tenemos asi vamos a poner la mezcla y por ultimo el agua. Sale? Bueno pues vamos a empezar con el caramelo. El caramelo se hace en menos de 5 minutos, no necesitas echarle nada. El caramelo se hace en menos de 5 minutos, no necesitas echarle nada. Justo en este momento me quede sin luz, no se que le paso mi foco, asi que mi video va a salir un poquito oscuro. Y bueno pues voy a empezar a preparar mi cajita de pastel y luego la del flan. ¡Gracias! 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 Y ya que tenemos todo listo, primero vamos a poner la mezcla del pan y luego la del flan. ¡Gracias! 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 Una vez que ya la tenemos asi, vamos a coserla a baño maria y a juego directo. Y va a tardar aproximadamente una hora. Después de ese tiempo ya podemos checarla si ya están listas. Antes de llevarla a la estufa, voy a cubrirla con papel film para evitar que se reseque mucho en la parte de arriba. Listo, ahora voy a cubrirla con un poco de aluminio para conservar el vapor. Después de media hora así van las fresas flan. Como que ya se esponjaron mucho y como falta media hora más, así que voy a agregar un poco más de agua. Bueno amigas y amigos, aun falta 15 minutos para que sea una hora, pero como esta a juego directo yo pienso que ya esta lista. Así que vamos a checarla. Introducimos un palillo, si sale limpio eso quiere decir que ya están listas. Y ahorita que están calientes, vamos a empezar a despegar todas las orillas y luego las vamos a dejar en el refrigerador mínimo 4 a 5 horas. Ya voy a empezar a desmoldar las mini fresas flan para que vean el resultado final. Y voy a utilizar estos capacillos. ¡Gracias! 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 Bueno amigas y amigos, así es como nos haya quedado nuestra mini fresa flan. Miren que rico se ve esto. Espero que les haya gustado y si lo van a cocer a baño maría en el horno, es aproximadamente una hora a una hora y media. ¿Ok? Bueno amigas y amigos, esto fue todo por hoy. Les doy muchísimas gracias a todos por estar aquí. Cualquier duda o sugerencia, déjenme su comentario abajito de este video. Y yo con mucho gusto les voy a contestar. Les mando muchos saludos y mil bendiciones a cada uno de ustedes. Cuídense mucho y nos vemos hasta la próxima. ¡Adiós!